Música Juan Ortega, volante Agustín Jaquimici, volante Santi Fernández, volante Ignacio Roldán, delantero Germán Fernández, lateral Esteban Uribe, defensor Juan Sebastián Duana, defensor Salve Hermosilla, del 1 Julio Pagó, arquero José Luis Giardini, defensor Arrut Julián, delantero Mariano Arias, defensor Gustavo Dignami, mediocampista Joaquín Ángel, defensor Matías Ficovich, delantero Matías Sumieta, defensor Juan Broño, mediocampista David Enrico, delantero Emilio Valera, defensor Aguante los auses Segunda semifinal de este Nacional en la versión Fair Play, los que mejores se han Portado en el año, se ganaban la chance De competir y a la instancia de Semifinales, entre nueve equipos Llegaron estos dos, por ejemplo Los alfareros de Tandil y otro equipo De Ayacucho, de los auses De buen desempeño, buen comportamiento Y además buen nivel futbolístico Ahí arrancaba mucho más inquietante Amenazante el combinado de Ayacucho De blanco Y los alfareros con su tradicional Toquecitos de naranja Pero tienen gris y negro Miren que bien jugaba en el arranque Nomás combinándose entre tres jugadores Para la definición de Ruth Que salva el defensor Bien por los auses Recordamos que en Mar del Plata A mitad de año Los alfareros habían logrado el título Buena media vuelta de Fernández Y el caño le decía que no Aquí empezaba a manejar los hilos Roldán Quien iba a ser a la postre A la figura del cotejo Prueba de larga distancia Un defensor se jugó los trapos Poniéndole la cabeza a ese tiro Y mira acá, Julito Po La intenta descolgar Y le quedó Al mejor jugador de fútbol De salón que tiene Tandil Y que se destaca muchísimo En el fútbol reducido Y sintético Me estoy refiriendo a Nachito Roldán Miren, le quedó No la dejó ni picar De volea nomás rompe hielo Y los alfareros que defendían el título Del Nacional Fair Play En Mar del Plata Estaban a un pasito De llegar a una nueva final Gran cabezazo de Fernández Mejor intervención aún La de Julito Po El Pepe Reina que tienen Los ayacuchenses Aquí revolcándose de vuelta Gran golero el ayacuchense Nos vamos A la etapa complementaria En talleres estamos Al Cine San Martín Segunda semifinal del Fair Play Corner La pelota le queda A Galera Y muy bien Hermosilla De la Galera La sacó El defensor Emilio Y miren esta jugada Tan sencilla como efectiva Realmente para destacar Qué frentazo de Ruth Qué bien la peina A lo Hugo Romeo Guerra Sin ver el arco Es para repasarla En cámara lenta Saca Julito Po Y se la pone Como con la mano Literalmente en la cabeza Y miren el frentazo De espaldas al arco Gran cabezazo De Juliana Ruth El hombre que trabaja En la barraca Ruth Metió un golazo Estaban uno a uno Merecido por cierto Ortega que prueba Con un guantazo Y Julito Po Se juega la vida Partidazo Semifinales de Fair Play Ya estaba Carnes Ayacucho En la final Y miren Qué vaselina hermosa Qué sutileza La de Nacho Roldán Julito Po Le reclama A Novelli El juez del encuentro Vamos a ver en la rep Si se ve Hay infracción o no Pareciera que le gana bien Poniendo la colita Y miren Miren Qué sutileza Justito antes De la salida de Julito La definición de Roldán Un golazo De un tipo que Siempre se destaca Este tiro libre Que logra inquietar La valla de Hermosilla Y los alfareros Estaban a punto De meterse En una final Otra vez Ortega El hombre que tiene Un guante en la derecha Y Julito Po Revolcándose Quedan poquitas Situaciones En este compacto Fernández Otra de las figuras Del encuentro Julito Po Otra vez notable Y los alfareros De Tandil Se salvaban De esta De Ruth Una chance Inmejorable Del penal Y así Clasificaban A una final más En el nacional Versión Fair Play Bueno estamos acá Con la figura De la semifinal Nacho Roldán Vamos a darle Obsequio De la cerveza Bueno Cómo viste la final Bien Fue bastante duro Me hubieron trabado Pero bueno Tuvimos dos vueltos Por las ocasiones de hoy Y bueno Lo pudimos completar Así que ahí se abrió el partido Y por suerte No pasamos bien Bien En la final Como la que te envían Dura Si seguramente Va a ser duro El partido Trabado Como son las finales Y bueno Vamos a dar todo Para poder ganar Bien Por último ¿Quieres mandar saludos a alguien? No Agradecerle a todos los chicos Por la invitación Para jugar con ellos Listo Muchas gracias Bueno estamos acá con Juliana Ruth Que fue la figura del equipo De los sauces Bueno Te voy a hacer entrega De la gorra Muchísimas gracias ¿Qué te pensás que le faltó al equipo? No Fue un partido bravo Lo tuvimos ahí para empatar Y bueno Se nos escapó Es un partido ¿Qué fue lo que más te gustó del torneo? El torneo está bien preparado Bien organizado Buena onda Eso es fundamental Termina el partido Y siempre hay una cerveza Eso es lo más importante Bien Si querés mandar saludos a alguien Por último No A todo el equipo Y muchas gracias